Sentimos sin interrumpir, pero nos han llegado noticias de última hora. Sí, efectivamente. De hecho, tenemos a Mateo en riguroso directo para contarnoslo en primera persona. Mateo, ¿nos escuchas? Sí, hola chicos. Estamos aquí en el Colegio Internacional de Iris porque se ha montado una gorra. Los alumnos del colegio, como podéis ver, han dicho basta y quieren ponerle remedio desde ya al problema. Tengo aquí conmigo a uno de los representantes de esta maravillosa iniciativa para explicarlo. Este año, los compañeros de tercero y cuarto de primaria, estamos haciendo un proyecto de stop al plástico, intentando concienciar a la comunidad del peligro que sufre nuestro planeta con el consumo excesivo del plástico. Sí, intentar buscar otras alternativas y encontrar otros materiales para utilizar. ¡Qué buena idea, chicos! Estaremos muy pendientes de vuestro proyecto y ojalá consigáis lo que os estáis proponiendo. Queridos espectadores, os dejamos con estas imágenes que valen más que mil palabras. ¡Gracias!